Hola que tal amigos de Mundo Joven, bienvenidos nuevamente como cada 8 días a nuestro programa con toda la energía y con todo el amor para ustedes, les traemos cosas muy chéveres, ¿tú cómo estás Josi? Dani, muy bien, feliz de estar aquí nuevamente con todos nuestros clientes como Kao Cheyas, trayendo la mejor información y lo mejor de nosotros para todos ustedes, porque tenemos temas muy interesantes esta semana, ¿cierto Dani? Sí, la verdad el programa hoy va a estar bastante artístico, vamos a ver por ejemplo el festival que hubo en Medellín, que es el altavoz que ya llevaba 15 años, para los que les gusta el metal, el punk, el rap, el reggae, pues también un poquito va a estar muy bueno, vamos a conocer un poco la historia del profesor de la Escuela de Música del municipio y aparte lo que dijeron algunos jóvenes sobre que quieren estudiar cuando salgan, que ya estaban en once todos estos jóvenes y dijeron como cosas muy chéveres de lo que quieren hacer cuando salgan de estudiar. Así es, entonces si es que el programa está muy entretenido esta semana, entonces para que no se despeguen y primero vamos a ver nuestro reportaje sobre el altavoz que se realizó en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo mejor. El Festival Internacional Altavoz es un festival de rock que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín desde el año 2004. Es el festival gratuito más importante de la ciudad y el segundo más importante de Colombia después de rock al parque. El festival de rock al parque. Just be free, just go crazy when you need to go crazy, but try to concentrate on art. Art is so good. Una de las bandas que deleitaron al público fue Ángeles del Intierno, banda de heavy metal fundada en España. Esta tuvo su participación el día domingo con canciones muy reconocidas como el otro lado del silencio, pensando en ti, entre otras. En los 15 de altavoz me vine a soñar a Ángeles del Infierno, de España. Six Feet Under, El Matón, Policía Motorizado, The Addicts, Doctor Crápula, Capitán Rocksteed y la tripulación Hipcat, Bad Manners, fueron solo algunas de las agrupaciones que también hicieron parte de este festival. Hola, soy Camilo y estoy aquí desde las seis de la mañana. Vine de Cali y fue brutal. Los estuve todo el día por Papa Roach, que es mi banda favorita, y fue espectacular. Los idolatros y fue un show increíble. La voz de Jacobi es brutal y los chicos son muy buenos con los instrumentos. Fue majestuoso. No, 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 no. No, 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 no. Papa Roach, banda estadounidense de rock alternativo, fue el encargado de cerrar el día lunes el festival con canciones como Last Resort, Scarce, entre otras. Bueno chicos, como pudieron ver, la verdad estuvo muy chévere. Yo al menos lo disfruté bastante porque es un género musical que es mi favorito, que me gusta mucho. Disfruté mucho la banda de Addicts, disfruté mucho Ángeles del Infierno, Papa Roach. La verdad son bandas que me gustan bastante y yo lo disfruté mucho y de una vez les pude mostrar todo lo que lo disfruté. Entonces me alegra que hayan visto todo esto y que a la próxima en otro altavoz ustedes se animen si les gusta esta música y vayan. Sí, porque la verdad se notó como esa alegría que tenía Daniela por allá en el altavoz porque la cámara a veces como que se movía, se notaba esa alegría con la que estaba por allá y no, muy bueno que estuviste en ese concierto. A mí también me hubiera gustado ir a escuchar algunas bandas de estas pero bueno no se me presentó la oportunidad entonces no pude como ir. Bueno Dani, entonces mejor vamos a ver como la historia que tenemos sobre el profesor de la escuela de música. Así es, conozcamos un poquito de la historia de él, por qué le empezó a gustar la música y cómo fue que llegó el round. Empecé en la música cuando tenía nueve años en la Corporación Escuela de Música del municipio de Amagá y no fue algo así pues como una iniciativa propia sino que mi mamá nos inscribió a mi hermanita de a mí y pues tocó ir a música y allí empecé en iniciación musical. Es como mi forma de vida, ¿cierto? Vivo de la música y es lo que me gusta hacer, yo creo que muy pocas personas tenemos el privilegio de vivir de lo que nos gusta. Lo más difícil fue como convencer a mis padres de que era una carrera en serio, porque siempre pasa que uno dice que estudia música y le dicen bueno pero y aparte de eso que va a estudiar en serio. Entonces como ese proceso fue muy difícil, sobre todo con mi papá, convencerlo de que esa era mi carrera. Estudié en la Universidad de Antioquia Trompeta y allí también estudié pues hice materias de dirección musical, porque ya en el año 2012 arranqué esa otra profesión, la de la dirección musical, pero con la trompeta es como con lo que más experiencia llevo. Cuando se termina el concierto la gente que se acerca como a felicitar, a hacerle saber a uno que le gustó, que las cosas van bien, todo eso. Y no solamente pues como con la banda y los grupos que uno maneja, sino en todo, a nivel pues como de orquestas ya un poco más profesionales. Siempre va a haber al final del concierto alguien que se acerque como a hablarte algo bueno del espectáculo, eso es muy bonito. Y la otra parte es ya al ser profe, cuando vos empezás a observar a tus alumnos que van avanzando a un punto en el que uno dice pues te superan, te superan y ver, tengo pues casos de alumnos que ya están en la Filarmónica de Bogotá por ejemplo, o en orquestas profesionales en Medellín e incluso unos que han viajado ya conocen casi todo el mundo. Digamos que de los mejores conciertos que he tenido pues son un montón, pero el que yo tengo en mi memoria es con la Filarmónica de Medellín tocando la Quinta Sinfonía de Mahler. Primero Mahler es uno de mis compositores favoritos y tener la oportunidad de hacer la Quinta Sinfonía y con la Filarmónica de Medellín dirigió Francisco Rettig que es uno de los mejores directores en estos momentos en el mundo. Ese concierto fue muy 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 bueno, esa es una experiencia muy muy chévere que he tenido. También pues en coro es muy importante usar el piano. La guitarra siempre ha sido un instrumento como que uno le toca aprender, ya uno pues como en la pedagogía, digamos a una vereda es mucho más fácil llevar una guitarra que un piano. Entonces también por ahí aprendí un poco de la guitarra. Y pues curiosamente acá en Urrao me llamó la atención el tiple y empecé a tocar tiple acá en Urrao. Llevo más o menos seis meses con el tiple y así pues es un instrumento muy muy colombiano, muy autóctono que me ha llamado muchísimo la atención. Ahí estoy estudiando. El resto de los instrumentos uno conoce la técnica. En la vida tiene que hacer lo que le gusta, ¿cierto? Lo que le gusta es lo que tarde o temprano le va a dar como llamémoslo así el sustento. No tiene sentido estudiar algo que no nos guste nada más por buscar dinero o cosas así. Si usted está haciendo lo que le gusta, eso es. Y digamos que hay que quitar ese mito de las personas de que del arte no se vive o que los artistas son los borrachos del pueblo. Hay que quitar ese mito y mirar que el arte es una disciplina. Y de hecho eso es como lo más importante, que te genera una disciplina que ninguna otra cosa te va a ayudar. De pronto el deporte, pero el arte te exige muchísimo. Bueno, la verdad me parece muy interesante la historia sobre Merino, pues ya está aquí establecido en el municipio. Está contento, feliz y por lo que veo como que por acá se queda. Sí, la verdad es que está bastante amañado, le gustó mucho el municipio, la acogida que tiene y resalto mucho que en este municipio hay mucho talento, mucha cultura. Entonces pues me pareció bastante chévere, pero con esto finalizamos la primera parte de nuestro programa. Así es, primero vamos a un corte comercial y ya regresamos con más Mundo Joven.